Hola, bienvenidos. Mi nombre es Aya Durán y soy navicana viviendo en Irlanda, pero si no me conoces. Y bueno, ¿se acuerdan que les había prometido que iba a ir a varios supermercados para checar los precios, cuánto costaba, una despensa básica o algunos productos básicos? Pues bueno, hoy estamos en Aldi. Es otro supermercado aquí en Irlanda. De hecho, está enfrente del Tesco, que la vez pasada les puse por ahí el videíto. Estamos aquí en Maze. Y pues bueno, acompáñenme a ver el chisme. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, miren, la vez pasada solo compré tres plátanos. Aquí ahorita estos son dos, cuatro, seis, siete plátanos. Y estos plátanos cuestan uno treinta y siete. Vamos a poner los mismos productos que la vez pasada, así podemos tener una comparación. Bueno, faltan muchos productos. Yo creo como así como en Tesco, porque pues como muchos de los productos vienen de UK, pues no han surtido. Entonces sí hay varios productos que hacen falta ahorita en los mercados aquí, en Maze. Y bueno, miren chicos, como quiera. Esto no ha estado al plan, pero aquí por ejemplo la carne molida está en eso de 3.79 euros. Hay unos que están en unos setenta y nueve, dos cuarenta y nueve euros. Aquí es más barato. En Tesco es un poquito más caro. No tanto, pero un poquito más. Vamos a ir por el otro lado porque hay mucha gente. Bueno, miren, huevos. Los Free Rain, que son estos. Son súper largos, o sea, grandes porque también hay medianos y pequeños. Están en uno noventa y nueve. Vamos a ponerlo aquí. Son seis huevos, pero son seis huevos grandes. El aceite. Miren, el más barato. Cuesta el aceite vegetal. Está aquí. Cuesta noventa y nueve centavos. Y ahorita en estos productos nada más le damos casi seis euros, o sea. Vamos a ver aquí la pimienta. Bueno, miren, está esta pimienta. Hay varias, pero por ejemplo esta, que es un poquito más grande, está en uno veintinueve. Entonces, y bueno, la sal, chicos, aquí el bote aquí está en cuarenta y cuatro centavos. ¿Se acuerdan que en Tesco este estaba un poco más cara? Bueno, aquí está en cuarenta y cuatro centavos. La gente va a decir que estoy loca, que estoy hablando en español y me están viendo con la cámara y qué pena, pero bueno. Bueno, hay dos tipos de arroz. Hay uno en caja y uno en bolsa. El de caja cuesta sesenta y nueve centavos y el de bolsa noventa y nueve. Este, es un poquito largo, que dicen long way. Y bueno, este, perdón que hay gente, cuesta noventa y nueve centavos. Entonces, vamos a agregarle a nuestra compra. Punto noventa y nueve. Ok, llevamos ocho euros. Oigan, chicos, pues no entiendo las azúcares aquí porque nunca he comprado. Hay diferente tipo. Esta, que es así como la brown sugar, que es la azúcar café, está en setenta y nueve centavos. Este, me voy a... No me lo voy a llevar porque me gusta más la de Tesco. ¿Se acuerdan que les había dicho del pan, que es muy famoso aquí en Irlanda? Que es esta marca, que se me venden. Bueno, este es el integral. Pero aquí el más barato es este. ¿Alguien me cuesta aquí? Que es sesenta y nueve centavos. Miren, pues el cereal normal. El cereal normal cuesta noventa y nueve centavos. Entonces, la leche de dos litros está aquí en 1.49. Bueno, aquí está la leche. La gente se me cae viendo raro, ¿no? No hay que pelear un poquito, ¿verdad? Van a asistir, entonces les voy a ver. Les quiero decir, chicos, les quiero comentar. Yo descubrí, porque a mí me gusta la Alpro, pero también es muy cara a veces, entonces te cuesta como dos cincuenta. He descubierto que la leche, porque la de Tesco no me gustaba, sentí que estaba como que muy insípida. He descubierto que la leche de aquí de Outmill está muy parecida a la de Alpro y está más barata. Entonces, yo siempre viendo que compro aquí mi leche de Outmill. Digo, porque es la de avena, ¿verdad? Que es esta, que es la de avena. Me gusta comprar siempre la caja. Esta está en... Veintinueve. O sea, imagínense, es casi mitad de precio. Aquí está la avena. Está en setenta y nueve centavos. Entonces, déjenme. Oigan, les quiero decir algo. Que en Tesco no encuentro, pero a mí me gusta mucho comprar la fruta congelada. Y a mí me encanta el mango de Aldi. Y está barato. Está en dos diecinueve el paquete. Y la verdad que está súper bien. Yo se lo recomiendo. Por ejemplo, mi marido no es fan de Aldi. Es bien mamón. Pero esto sí le gusta mucho de aquí. Me voy a comprar mis dos de mango. O tres. Oigan, hasta regreso y regreso. Me cae de orden. Y pues tengo también fresa. Que también ocupo. Lo demás lo tengo en casa. Entonces, por ejemplo, aquí los paquetes están grandes. Y cuestan unos cincuenta y nueve. Dos euros. Dos diecinueve. Oigan, chicos. Yo cuando era a Fer me encantaba comerme los... Las papitas así chiquitas de bebé de corn. Y así como cheese and air. Me voy a comprar unos. No son... No, bueno. Tienen unas calorías. Están buenas con la salsa. Ok. Y bueno, chicos. Este papel de baño. Pues son de nueve. No recuerdo cuántos eran los de test. Que soy sincera. Este... Es el más barato. Y... Están dos veinticinco. Bueno, ahorita. El día de hoy es el más barato. Entonces está dos veinticinco papel de baño. Y bueno, las cebollas aquí están en cincuenta y nueve centavos. Ok. Y bueno, chicos. Los tomates estos. Seis. En cuarenta y nueve centavos. No encuentro limón. Ya lo vi. Entonces los limones, cuando están allá arriba. Los verdes. Bueno, los limones que nosotros acostumbramos en México. Que son estos. Porque aquí en Irlanda les llaman lima. Es la lima para ellos esto. Y es el limón. Que es para nosotros. Ay, ya los confundí. Bueno, lo que es el limón para nosotros. Para los irlandeses y muchos europeos. Mucha gente. Yo creo que es la mayoría. Es este limón. Para nosotros esto es la lima en México. Bueno, al menos en donde yo vivo. Y bueno. Este cuesta sesenta y nueve centavos. Y este noventa y nueve. Pero yo me voy por esto. Bueno, chicos. Yo hice la cuenta de los mismos productos que compramos en Tesco. Y ahorita llevamos quince punto quince. O sea que son cinco euros menos. Entonces ahorita vamos a agregar otras cosas como aguacate. Aquí el aguacate está en uno noventa y nueve. Y bueno. Este está. Supone que listo para comer. Y bueno. Estos aguacates. Son cuatro. Están listos para comer. Están en uno noventa y nueve. Lo vamos a agregar a nuestra lista. Van diecisiete euros con catorce. Ah, bueno, chicos. Y bueno. Como nos sobra dinero. Nos faltan como dos y cacho. La carne esta que está aquí está en dos cuarenta y nueve euros. Entonces más dos punto cuarenta y nueve. Y vamos diecinueve punto sesenta y nueve. Lo voy a anotar aquí. Y bueno. Y para cerrar con broche de oro. Una manzana cuesta treinta y nueve centavos. Entonces. Serían en total veinte punto cero. O sea que son veinte euros. Entonces ya vieron que. Pues con veinte euros. Pues nos pudimos surtir un poquito más. Un poquito. O sea. Pueden comprar otras cosas. Pero digamos que lo básico como un aguacate. Para un mexicano es importante. A los que les gusta el aguacate. Y bueno. Manzana pues solo una, ¿no? Oigan, chicos. Y bueno. La forma de pago es normal. Te fumas en una caja. Regularmente aquí en Aldi siempre hay una o dos abiertas. Entonces. Siempre hay unas filas muy largas. Por eso no me gusta venir. Pero. Encuentro muchas cosas muy baratas. Chicos. Aquí la chía es muy barata. La bolsita está como en uno y algo. Entonces. Yo vengo y me suelto aquí de chía. Y bueno chicos. Van a escuchar un poco de ruido. Porque estamos en la calle. Ya vieron que en Aldi. Pues nos ahorramos casi cinco euros. Cinco euros y cachito. Podíamos comprar cosas extras. Depende de cada quien. Yo opté por aguacate y una manzana. Y carne. Pero. La próxima vez. Vamos a hacer la misma dinámica. En Lidl. Que es otro supermercado aquí en Irlanda. También muy popular. Bueno. Espero que les haya gustado el video chicos. Cuéntenme. Que lugar les gustaría comprar. Si es que vives en Irlanda. O si estás también en algún lugar. Donde tengan Tesco. Aldi. Lidl. Cuéntenme su experiencia. Que les gusta. De cada supermercado. Y no olviden de suscribirse al canal. Para que no se pierda ninguno de mis videos. Activar la campanita de notificaciones. Darle like. Y compartir. Nos vemos. Hola mi gente bonita. Este fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y a continuación les dejo. Mis redes sociales. Les dejo Instagram y Twitter. Y si les gustó el video. Compártanlo con sus amigos. Y muchas gracias por suscribirse. Que tengan buen día. Bye bye. Y nos vemos pronto.